Mejor la como al ratito Así que vas a ignorar tu antojo de maruchan ¿Sabías que si te quedas con el antojo Tu hijo puede salir con cara de sopa? Es una maruchan Y se ve buena, ¿eh? ¿Cómo? Uno, tres Así que mejor disfruta una maruchan Porque el antojo está cañón El antojo UNA 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 Gracias.